Música Televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Yo soy Luis Miguel Núñez, comenzamos. Este viernes la delegación del gobierno encargado de Juan Guaidó ofreció un balance del apoyo de varias naciones de la región en contra de la dictadura venezolana y en el último día de debates en las naciones judías, la delegación chavista participó en una sala poco concurrida para defender al régimen de Maduro y a Cuba contra la presión diplomática de la región que reconoce la responsabilidad del gobierno socialista en la crisis política inmigratoria que afecta a todo el hemisferio. Nuestra compañera Doriser Alvarado nos presenta todos los detalles de esta jornada. Hola Luis Miguel, buenas noches para ti y para todos nuestros amigos de TV Venezuela. Pues efectivamente ha sido un día largo y noticioso como lo ha sido todos los días de esta semana. Justamente hoy la delegación del gobierno interino de Venezuela hablaba sobre esas reuniones bilaterales y multilaterales que ha tenido a lo largo de esta semana para hablar acerca de la crisis en Venezuela y de la presión que debe ejercerse hacia el régimen de Nicolás Maduro. El encargado de las relaciones diplomáticas del gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, daba hoy una rueda de prensa para dar a conocer el balance sobre estas reuniones que calificaron como positivo. Miguel Pizarro, diputado y comisionado de Venezuela ante la ONU, afirmó que su presencia en Naciones Unidas busca reunir los esfuerzos de la comunidad internacional para ejercer más presión sobre el régimen chavista. Aseguró que la presión internacional es importante para lograr una transición ordenada en el país. Y yo creo que a medida que pasa el tiempo queda muy claro en dónde está reducido Maduro. A La Habana y a la protección cubana, a Moscú y esa recepción que ni siquiera protocolo presidencial le hicieron cuando llegó al aeropuerto, a Pyeongchang, que ni siquiera Kim Jong-un los recibió, sino terminaron con un líder del parlamento, a Siria. Eso es lo que les queda. Yo creo que el mensaje de los europeos es un mensaje muy claro. No solamente es contra quienes toman las decisiones, también contra quienes las ejecutan, contra quienes las implementan, contra quienes han venido siendo los que tienen la acción fundamental y final. Sin presión europea, sin cerrar el desahogo europeo, no va a haber manera de que el régimen se vea obligado a ceder en sus pretensiones y abrir la compuerta a una transición ordenada que nos permite elegir libremente en el futuro. Expresó que la representación de Juan Guaidó en la ONU busca movilizar esfuerzos y el respaldo de la comunidad internacional. El resultado final, insistió, será ejercer más presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, el comisionado presidencial para asuntos exteriores, Julio Borges, calificó como positiva la participación de la delegación de Juan Guaidó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y afirmó que esto derivará en una mayor presión internacional sobre el chavismo gobernante. Es un hecho sin precedentes que del órgano de consulta haya salido una resolución en esa primera discusión con una contundencia tan clara que nos va a permitir poder homologar las sanciones y las investigaciones en toda la región. El financiamiento de grupos radicales es producto de ese financiamiento de droga en Europa Central. Es un problema global e insistimos de manera clara, Maduro ya no se trata de una dictadura, Maduro no se trata de un Estado fallido, Maduro se trata de un santuario de protección del terrorismo internacional y por lo tanto se trata de una amenaza real. El representante del presidente encargado de Venezuela reaccionó por las sanciones emitidas este viernes por la Unión Europea. aseguró que son un mensaje para quienes estén involucrados en crímenes de derechos humanos en el país caribeño. Y estas sanciones de la Unión Europea lo que demuestran es que esa presión va a continuar. Nosotros queremos un país con libertad. Quienes tienen al país encerrado en la violencia es precisamente Nicolás Maduro y ese pequeño círculo que tiene secuestrado Venezuela y sobre ellos va a seguir toda la presión hasta que tengamos libertad en Venezuela. Borges reiteró su llamado a presionar a la administración cubana, principal aliado del chavismo, para lograr apartar a Nicolás Maduro del poder y reafirmó la denuncia de presuntos grupos irregulares en territorio venezolano, amparados por la administración chavista. Hoy también estuvo acá en la sede de las Naciones Unidas la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, dando su discurso ante la Asamblea de la ONU. Un discurso en el que criticó a los gobiernos de Estados Unidos, de Colombia y la presión y las sanciones que se han impuesto al régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, que cuando inició esta alocución, varias delegaciones abandonaron la sala de sesiones y vimos sillas de las misiones de Chile, de Estados Unidos, de El Salvador, de Guatemala, de Ecuador, que estuvieron vacías durante toda la alocución. La vicepresidenta del régimen madurista, Delcy Rodríguez, dedicó su discurso a culpar al gobierno estadounidense y la crisis económica que padece Venezuela. Sin embargo, al iniciar sus palabras, parte de las delegaciones del mundo decidieron marcharse de la plenaria. De la única Venezuela, de la Venezuela digna, la valiente, la que no se arrodilla ante poder imperial alguno. Entre el año 2015 y 2019, el gobierno de Estados Unidos ha decretado más de 350 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. El terrorismo económico contra Venezuela ha causado la disminución en más de nueve veces su ingreso. Y se estima que entre el año 2015 y 2018, las pérdidas para la economía venezolana alcanzaron los 130.000 millones de dólares. Rodríguez aprovechó la oportunidad para criticar las pruebas que presentó el presidente colombiano Iván Duque sobre el accionar de grupos guerrilleros en suelo venezolano. El presidente de Colombia irrumpió ante esta digna asamblea general para mentir sobre Venezuela. Y trajo aquí una serie, un material, que dice él era la prueba de que en Venezuela albergamos irregulares colombianos. Hemos llegado a tal nivel de irrespeto de venir a mentir a esta comunidad. En su locución, Rodríguez recalcó las polémicas fotos del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con delincuentes colombianos. Aprovecho para mostrar la foto de este autoproclamado con un miembro cabecilla de la organización paramilitar Los Rastrojos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, aliado al régimen de Maduro, denunció que Venezuela estaba siendo víctima de una política económica intervencionista por parte de Estados Unidos. Ahora vemos intentos por agregar a Venezuela a la lista de países cuyo estado fue destruido ante nuestros ojos gracias a la agresión o golpes inspirados desde fuera. Como la mayoría abrumadora de los miembros de Naciones Unidas, Rusia rechaza el intento por hacer que regrese América Latina a reglas del tiempo del tiempo de la doctrina Monroe que utilizó Estados Unidos para derrocar... Denunció también que Estados Unidos sigue ejerciendo a su juicio un bloqueo contra Cuba, desafiando las resoluciones de la ONU. Moscú es uno de los principales aliados internacionales tanto del régimen cubano como del venezolano. Ambos gobiernos son considerados una amenaza para sus vecinos de la región. Otro punto importante es que hoy el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de un grupo que investigue al régimen de Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos en Venezuela. La propuesta de resolución fue auspiciada por Colombia, Perú, Brasil y Argentina. Fue aprobada en el seno del Consejo de Derechos Humanos con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Entre ellos, las de México y Uruguay. Esta misión tendrá que investigar casos de ejecuciones exterjudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos inhumanos y degradantes ocurridos desde 2014 con el fin de que los autores respondan plenamente a sus actos y se haga justicia a las víctimas. El texto condena enérgicamente la extendida represión y persecución política en Venezuela. Recordando que el informe presentado este año ante el mismo Consejo por la Arta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó al menos 6.000 muertes en operaciones de organismos de seguridad desde 2018. Las y los venezolanos no pueden seguir esperando. Por eso llamamos al Consejo a que en base a los hechos tome la acción que la alarmante situación en Venezuela merita y adopte esta resolución por consenso. La gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión de las reglas de la ley y el desmantelamiento de instituciones democráticas tienen que ser tratados de forma urgente. La resolución que contó con el voto a favor de España y otros miembros de la Unión Europea, miembros actualmente del Consejo de Derechos Humanos, urge también a las autoridades venezolanas a librar inmediatamente a todos los presos políticos. Por su parte, Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional en el exilio y comisionado de Venezuela ante la ONU, celebró la medida por considerarla un logro para aumentar la presión internacional en contra del régimen de Maduro. Yo creo que es siempre importante ver el contexto completo. Si uno mira dónde estaban Naciones Unidas respecto a Venezuela, hace nueve meses atrás, era impensable que de Naciones Unidas iba a salir un informe que dice que siete millones de venezolanos requieren ayuda humanitaria. Era impensable decir que de Naciones Unidas iba a salir un informe que reconocía nuestra crisis migratoria como la segunda más grande del mundo después de la de Siria. O que ocurrieran cosas como la que ocurrió hoy en el Consejo de Derechos Humanos, donde se adopta una resolución que construye una misión de determinación de hechos para responsabilidades individuales en los violadores de derechos humanos y en los asesinatos extrajudiciales. Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano donde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó una comisión independiente dedicada a investigar sistemáticas violaciones de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Luis Miguel, amigos de TV Venezuela, como han visto, ha sido una semana larga, intensa y productiva como incluso la ha calificado el propio cuerpo diplomático del gobierno interino de Venezuela. Y nosotros hemos estado allí en cada una de estas reuniones para llevarles detalles de las conclusiones y de la importancia que tiene para el pueblo de Venezuela. Yo con esto me despido de esta cobertura especial que hemos dado desde acá, desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Soy Dorisera Alvarado. Luis Miguel. Gracias, Dorisera, por todo tu reporte, no solamente durante la jornada de este viernes, sino durante toda la semana. Con esto vamos a hacer nosotros la primera pausa en esta emisión estelar. Al regreso vamos a revisar las reacciones que ocurrieron aquí en Venezuela con respecto a lo que sucedió en la sede de la ONU durante toda la semana. Ya venimos.